Les digo a los demás Les digo a los demás Y también las de a caballo También que haya jaripeos A ver que quien te sale el más gallo Ya no se encuentran presente Todos los buenos amigos Doce fueron patras tierras Y trece fueron al olvido Música El maestro Emilio Torralba Su de mala le pasó Don José Galeana igual Pa' su tierra se marchó Música Los otros tres ya murieron Su nombre es voy a mentar Música Porque siempre en estas fiestas Los vamos a recordar Música El señor Don Celedonio Y el señor Manuel Gallardo Música Y el señor Antonio López Ya se encuentran sepultados Dios los tenga ya en la gloria Y los haya perdonado Música Música Ya con esta me despido Me voy pero vuelvo más Música Mientras que yo tenga vida Pa' que les pueda cantar Sigan celebrando fiestas En este bello lugar Música Ahora si ya me despido De toditos mis amigos Música Sigan celebrando fiestas En mi pueblo se los pido En Cerro de la Esperanza Conocido como el Chivo Música 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 Música